El que le va a pegar, se va a Castell, el que le va a pegar el pisatro Pereira, le está haciendo indicaciones, Claudio, Telonia, Pereira, ¿qué pasa de ese? Levanta la mano el 1-10, tiro libre de riesgo para el arco de Agustinza, ahí va Pereira, el que no está la tronca, en el borde del área, la pierde Maruco, la arcozuela cremería, la vieron otra vez para Pereira, ahora sí metió el centro Pereira, viene llovido, pero tan llovido, tan llovido, que la puerta se fue a fuera.